Y ustedes, vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido, recibe a la chiva rayada. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan a la máquina de Cruz Azul en el partido de vuelta de la gran final. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al Cruz Azul y serán los campeones del torneo. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es domingo, dominguito futbolero, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América buscarán aprovechar su condición de local en el Estadio Azteca, cuando reciban el día de hoy a la máquina de Cruz Azul en la gran final. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este dominguito, y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se lo pierdan. Señores, como recordaremos, América y Cruz Azul vienen de verse las caras en el partido de ida, partido que se jugó a mitad de semana, el jueves pasado, y en esa ocasión señores, el marcador terminó empatado 1 a 1. Por lo que para este partido de vuelta, que se va a jugar el día de hoy, se esperan muchas emociones, personalmente pienso que el América sacará el triunfo, parte nuevamente serán los bicampeones del torneo, por lo que sin duda no se espera un partidazo, ya veremos que tal le va al América o al Cruz Azul. Y bueno amigos, la gran final de vuelta entre las águilas del América y la máquina de Cruz Azul, la podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos y las finales del América son transmitidos por TUDN, que en este caso viene siendo el canal de las estrellas, el canal 2, el canal 102 de Megacable, y como ya se los dije, va a dar inicio desde las 7 de la noche, para que por nada se vayan a perder de este partidazo de la gran final entre América y Cruz Azul.